Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de julio. Bueno, seguimos en este formato y os voy a hablar de las lecturas que terminaron en el mes de julio. Bueno, esta es mi libretita maravillosa que además no la tengo al día, estos meses se notan, se nota que no estamos por la labor, pero bueno. Aquí tengo señaladas las lecturas que he terminado, no sé si me faltará marcar alguna más, voy a mirarlo y os voy a ir hablando de las lecturas, os enseñaré las que tengo en físico y os hablaré primero de las lecturas en digital. Bueno, en digital he leído dos lecturas, una que me falta señalarla, esperad que cambio de mano porque es que si no, no voy a poder. Esta la hemos terminado, es la última que he terminado, por eso me faltaba señalar. Que es, si no me equivoco, es el sexto ya de Minster Valley, que es un mes para seducir a una dama. Os colgaré por aquí la portada para que veáis a la autora. Siento mucho decir que me ha desilusionado muchísimo este libro, sí que es cierto que la serie de Minster Valley no es algo que sea sumamente espectacular, ni una gran novela con una gran argumentación ni nada, pero hay muchas cositas y muchos detalles de este libro que no me han acabado de convencer. Los personajes no me han gustado, muy apáticos, ella parecía tontísima, el amor ha sucedido muy rápido y sin ningún tipo de criterio, porque, o sea, yo me fijo en ti pero yo estoy enamorada de otro, pero ahora como me he llevado el chasco, ahora sí, resulta que ahora estoy enamoradísima de ti. Y no sé, no me ha convencido para nada el romance, para nada el desarrollo de la historia, en sí no ha habido un argumento interesante, ha sido todo muy precipitado, pasaban muchas cosas sin pasar nada. Sabéis aquello, estamos bastante, bastante habituados en las novelas anteriores, había menos acción, pasaban menos cosas, pero los diálogos eran envolventes, eran picarones, eran de aquellas situaciones que tú dices, qué cuqui, ¿no? la pareja que se va enamorando y tal, aquí todo esto ha desaparecido. Ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora hago esto, ahora hago lo otro, pero no eran acciones con ningún tipo de interés, no ha pasado nada. Un pequeño detalle que no os lo voy a contar porque es lo único que ha pasado, pero que no nos aporta nada en sí a la trama. Y podían haber sucedido menos cosas y eso, pues haber dialogado entre ellos más, no sé, hubiera... Que no me ha convencido, vamos, no le demos más vueltas. Le he puesto dos estrellitas, le iba a poner tres, pero no, le pongo dos porque finalmente es que hasta el final, porque pensaba, mira, al final se animará, era un final bonito, pero tampoco es que... No, me ha desengañado. También es cierto que estábamos un poquito ya agotadas, ¿no?, de la serie, porque cuando lees muchos libros de unas series seguidos, llega un momento en que los encuentras cansinos, que más o menos todos están cortados por el mismo patrón y que te cansa un poquito, pero esto, en este caso, que son diferentes autoras y de momento ninguna se ha repetido, esto no debería suceder. Y además, esa referencia que nos hacía personajes anteriores, el estarlos nombrando continuamente con nombres, apellidos y tal, no hace falta, ¿no?, para mí está muy bien y considero de mucha relevancia y me gusta que hagan referencias a personajes anteriores, pero bien hecho. Pero bueno, no hablemos más de este libro porque tampoco lo merece y lo siento mucho si alguien se siente ofendido, pero no es el caso, ¿eh? O sea, ya sabéis que yo a las autoras siempre les doy una segunda oportunidad. Hay autoras que incluso he leído dos, tres libros de ella y cuando ya no me han convencido, las he apartado simplemente porque me interesa más descubrir otras, ¿no? Entonces, esta de momento aquí me ha pinchado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Leeremos otro que no sea de Minster Valley y a ver qué tal. El segundo que leí en digital también es bastante frustrante, porque es una serie, me refiero a la serie de Aurora T. Garden. Es una serie que me llamaba mucho la atención por el personaje en sí, porque es bibliotecaria, cosa que es algo solamente del primer libro. También me llamó la atención porque tenía un club de crímenes, ¿no?, de estos que se reúnen todos y hablan de crímenes reales y de quién sospechan ellos y, no sé, lo encontraba súper interesante. Y esto también solamente es del primer libro, o sea, son cosas, son pequeños detalles tanto de la serie como del personaje que a mí me llamaban mucho la atención y que la autora se los cargó en el primer volumen. Por lo tanto, a partir del segundo ya se me ha hecho más cuesta arriba. Ya no era el mismo personaje, a mi entender, ya no eran las mismas situaciones porque ha desaparecido ese club, ha desaparecido esa biblioteca y no me acaba de convencer el personaje en sí. Lo encuentro demasiado blando, no sé, es un personaje que no me acaba de... No acabo de encajar muy bien con él, ¿no? Y en este caso, pues, he leído este de la casa de Julius y me ha resultado bastante, bastante, bastante aburrido entre la mitad y tres cuartas partes del libro. Luego hacia el final, bueno, pues ya vemos que el caso se resuelve, hay un poquito más de acción, pero la verdad es que ha sido un libro bastante, bastante aburrido. Lo único bueno que tiene es que es cortito y se lee rápido, pero nada más. Luego os quiero nombrar este cortito de aquí porque esto es que mi intención, ahora en agosto, es leer la de El Señor de los Diges, de Pete, Titelli, Clark y en julio lo que he hecho ha sido leerme el relato que viene como de regalo, podríamos decir, en el mismo libro, que es un relato muy cortito, dura, ocupa solamente 50 páginas y se titula Muerte de un Digin en el Cairo y es el primer caso de nuestra protagonista del libro de El Señor de los Digin. Y entonces pensé, bueno, mira, me leo este relato cortito y así después, en agosto, puedo leerme El Señor de los Digin, cosa que no sé si al final podré hacer porque tengo bastantes lecturas compartidas, lecturas conjuntas, pero si puedo lo intentaré porque no hay cosa que me apetezca más que leer este libro, aparte de que está ambientado en un cairo que en pleno verano pues pega muchísimo, muchísimo, sumergirte en esa ciudad acalorada, ¿me entendéis, vale? Ahora vamos a por esos libros que he terminado, que son unos cuantos también, en físico y os los voy a ir enseñando. Bueno, pues vamos a ver por fin esos libros en físico que he terminado este mes y voy a comenzar por una serie que estoy releyendo, que es esta de Razas de Medianoche de Lara Adrián. De momento voy a aparcar esta serie porque me las voy a ir combinando seguramente a ver cómo lo hago porque tengo muchas series de estas comenzadas y probablemente las vaya intercambiando, ¿vale? Bueno, intercalando, perdón, que yo también a veces me explico bien. Este es el segundo de la serie de Razas de Medianoche. Son aquellos vampiros extraños, medio extraterrestres, que llevan muchísimos años viviendo en la Tierra y que protegen a los humanos y tal. Vimos el primero, que era el beso de medianoche, puede ser, y este era el beso carmesí, bueno, no lo recuerdo. Pero aquí representa que hay una droga que está circulando por la ciudad y que es muy peligrosa para estos seres. Esta especie de vampiros lo que hace es proteger a la raza humana, de los que son como ellos, pero que debido a la sed de sangre se convierten en esos malvados vampiros que les llaman renegados y que se dedican a chupar la sangre a la gente, a matarlos. Son los malos de la película, vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta especie de droga llamada carmesí que está circulando por la ciudad, lo que hace es afectarlos a ellos y hacer que se transformen en estos renegados con sed de sangre y se ponen a buscar esta droga y tal. No está mal el argumento, es bastante entretenido. Pero bueno, no mucho más que decir. Son libros que son muy entretenidos. Y yo, verdaderamente, yo soy sincera. Si he de escoger, yo comencé a releerme Cazadores Oscuros y comencé a releerme La Hermandad de la Daga Negra. Y de momento, si he de hacer un ranking, de momento pongo este delante, el de razas de medianoche me parece con argumentos más sólidos. Luego irían Los Cazadores Oscuros y luego iría La Hermandad de la Daga Negra, que para mí es la peor de todas. Pero que de todas maneras las aparqué porque no les estaba... ¿Cómo os diría yo? Me supusieron un chasco al hacer la relectura porque es una serie que yo quería releer los que ya había leído y continuarlas. Y al empezarlas a releer, no las recordaba tan machistas, no sé, había muchas cositas que no me han gustado de las dos series y preferí dejarla aparcada porque después de este encuentro, ahora más o menos ya sé lo que puedo encontrar en ese tipo de libros, y aunque no me ha gustado, pero me gustaría seguirlos leyendo porque además los tengo ya, los tengo desde hace muchos años y me gustaría terminar las series. Entonces lo intentaré y lo que haré será intercalarlas con estas. Entonces miraré de leerme uno de Razas de Medianoche, uno de Cazadores Oscuros y uno de La Hermandad. Y así, combinándolos entre sí, pues quizás los lea mejor. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre porque tengo tantas series por terminar que de todas maneras estos me interesa leerlos porque así los quitaré de mis estanterías porque es una serie que una vez releída no la volveré a leer más. No es de aquellas tan fantásticas y tan fabulosas que me quiera quedar, ¿no? Y así, pues despejo mi estantería. Es lo que más me interesa de todo. Bueno, que me enrollo demasiado. Voy a hablaros de dos series que he terminado. La primera era Relectura, que era La Reina de la Oscuridad, de las Crónicas de la Dragonlance. Ya os puedo decir que es una serie que va de menos a más. Es una serie que yo la recuerdo con mucho cariño. Y esta vez me ha resultado, como no era novedosa, que ya más o menos sabía lo que pasaba, pues se me ha hecho como un poquito más pesada, ¿no? Pero bueno, menos mal que con los chicos y chicas del club, pues siempre se avanza más y comentas cositas y tal, ¿no? Pero que es una serie que, ya os digo, al principio me parecía no infantil, pero bueno, sí muy juvenil, ¿no? Más de lo que yo recordaba incluso. Pero tiene su qué. O sea, tiene su recuerdo, ¿no? Que tú dices, me la estoy releyendo con cariño. Y es una serie que va avanzando, va avanzando cada vez a más. Se va haciendo cada vez más épica. Los personajes, unos se van volviendo un poquito más oscuros, otros que empezaban con unos personajes muy simples, van adquiriendo confianza, van creciendo. Hay un personaje muy determinado que crece muchísimo y se hace muy grande hacia el final. Y la verdad es que está muy bien. Yo os digo una cosa, si no estuviera bien, los que están leyendo ahora mismo, bueno, los que han leído conmigo las crónicas de la Dragonlance, no hubieran dicho que querían continuar con las leyendas. Y eso es un tanto a favor de la serie. Así que ya sabéis, las leyendas las continuaremos el año que viene. Será nuestra próxima lectura extra del mes de enero. No la quiero poner como lectura oficial porque al ser una premisa, que es escoger una lectura clásica, las Dragonlance ya las conocemos. Y es como una continuación de serie. Entonces prefiero escoger para la premisa una serie nueva, entre comillas, o sea, una serie que la gente no conozca o conozca menos, o quiera releer. Y esta, pues la haremos como extra y la continuaremos. Pero bueno, seguimos. Seguimos con otra serie que he terminado, pero esta es muy, muy, muy moderna, porque este salió a finales del año pasado. Lo tenía pendiente de leer este año, que además tengo esperando El Reino de los Malditos, de que rimaniscalco, y no quería comenzar una nueva serie hasta que no terminara esta. Por fin se me hizo el hueco. Lo leí con Estefanía y con Pachi en el grupo de locura conjunta. Lo hemos disfrutado mucho, muchísimo. Al menos yo. A mí es una serie que me ha gustado mucho. Es un thriller juvenil, por lo tanto, acordaros que no tenéis que compararlo nunca ni con autores que son de género adulto ni con autores de thriller. Porque esto no es un thriller, esto es misterio. Es simplemente una investigación. Además, trata personajes históricos, como puede ser Jack el Destripador. Y lo mejor que tiene la serie, aparte de ese romance con Thomas Creswell, que es un personaje fantástico y divino, aparte de ese romance que nos combina entre los dos protagonistas, tiene una cosa muy, muy a favor esta serie. Y es que al final, la autora nos habla de la historia, de dónde ha sacado ella todo el tejemaneje este del misterio que se ha montado, nos habla del personaje real y de todos los cambios que ella ha hecho y el por qué. Que eso está muy bien. Que a veces puedes leer un libro y decir, ¡Uf! Pero está que se ha inventado, si esto en realidad pasó así. Entonces ella al final te dice, ya sé que esto pasó así, pero como quería hacer esto, esto y lo otro, lo que hice fue cambiar esto y cambiarlo de más allá para que me pudiera encajar. O sea que lo encuentro genial por parte de la autora. Ha sido una serie que me ha gustado mucho, mucho y yo, Kerry Maniscalco, me gusta cómo escribe y la he apuntado en una de mis autoras favoritas. Y por eso tenía muchas ganas de que nos trajeran esta serie del Reino de los Malditos y espero poderla empezar muy pronto porque encima el segundo nos vendrá ya para septiembre. Así que vamos tarde, vamos tarde. Ya sabéis, yo os lo recomiendo. Aquí tenéis los otros tres. A la caza de Jaquel Destripador, a la caza del Príncipe Drácula, a la caza de Houdini y el último, a la caza del Diablo. Vamos a seguir. Esta vez, en lugar de terminar series, he comenzado. Cómo no, cómo no. Esta la pude comenzar al fin, Santos Crueles, que me ha recordado bastante al Grishaverse. Es diferente, pero la ambientación que nos recuerda a esos pasajes así más rusos, mucha nieve, sitios con mucho frío y esa relación con los dioses, que en el Grishaverse también nos salía tema de dioses, está tratado de diferente manera, pero me lo ha recordado mucho porque en el Grishaverse ella es como una diosa y aquí no es que ella sea como una diosa, pero representa que es esa persona, esa especie de monje o de maga, como la queréis llamar, que está en contacto con los dioses, que son los que le otorgan a ella el poder para hacer esa magia. Está muy bien el sistema de magias, completamente diferente a lo que venimos viendo hasta ahora y bueno, hay partes divinas, partes oscuras y iremos viendo, iremos viendo cómo esta chica la persiguen, exactamente como en el Grishaverse, que tú dices, bueno, el malo maloso me está persiguiendo, pues aquí es igual, el malo maloso la está persiguiendo, pero se desarrollará de manera diferente y obtendremos un final diferente que nos va a guiar hacia otra historia completamente diferente a la del Grishaverse. Pero ya os digo que si os ha gustado Grisha, probablemente os guste Santos Crueles. Yo estoy deseando leer la segunda parte que además ha salido ahora, creo que fue ahora a finales de julio, más o menos, y deseando, deseando coger esa segunda parte. Y otra de las series que he comenzado ha sido esta, que me ha sorprendido mucho, El Rey Oscuro. C.S. Packard yo la quería leer, pero me eché un poco para atrás porque escuché tanto buenas como malas críticas de la otra trilogía. Y no me acabo de... Bueno, no es que me convenciera o no me convenciera, simplemente que tardé en leerla y es de aquellas trilogías que fueron publicando y tal y se me pasó. Se quedó en el tintero. Y en lugar de ir hacia atrás y leerme aquella, lo que hice fue cogerme este, que es el primero de una nueva trilogía, más que nada porque es más moderno, es más nuevo, y me llamaba muchísimo el argumento, pero mucho, mucho. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho y para bien. Espero muchísimo, con muchísimas ganas, que se publique el segundo y me han dado ganas de leerme la trilogía anterior, evidentemente, la del Príncipe Cautivo, así que la pondré en mis listas de pendientes, de series pendientes, y esta pues esperando a que salga. Los libros que os voy a enseñar ahora no son series, son autoconclusivos. Empezamos por las puertas de Anubis, que los cogimos en nuestra lectura Steampunk. Es Steampunk, viajes en el tiempo, histórica porque salen un montón de personajes históricos y la verdad es que me ha sorprendido porque yo esperaba una cosa y me ha llevado por otra, pero es muy interesante, está muy bien, está súper enrollada, súper liosa, muy bien hilada, pero yo me he perdido. No es que esté hecha para mentes privilegiadas, o tal vez sí, pero yo he sido de las que me he perdido. Y además son de aquellos detalles, es una novela que tienes que tener los cinco sentidos puestos. Por lo tanto, no os la recomiendo para un mes de agosto o un mes complicado, que tengáis mucho trabajo, o estéis agobiados, o tengáis algún problema personal. No, tiene que ser cuando estéis contentos, ligeros, os apetezca una lectura interesante y tal, porque es que tenéis que poner los cinco sentidos. Yo hubo algo del principio que no acabé de coger, que dije, uy, esto me parece que, que pensé, bueno, luego lo iré pillando a medida que lo vaya leyendo, y no, no. Son de aquellos libros que como te pierdas un detalle, no, o dejes escapar algo, luego no consigues conectar, no consigues enlazarlo, y cuesta, cuesta. Yo hubo un momento en que ya no sabía quién era quién, ni dónde, ni en qué lugar estaban, porque son paradojas continuas, ¿no? Van haciendo saltos temporales y dices, madre de Dios, ya me perdió del todo. Suerte, suerte de las lecturas conjuntas, de verdad. Lo mejor que pudimos hacer fue leerlo en grupo, porque tengo unas mentes privilegiadas y brillantes en el grupo que de verdad estoy encantada, pero encantadísima. Nos explicaban, esto viene de aquí, esto viene de ahí, acordaros que salía este personaje, os habéis fijado en esto. Tú dices, qué maravilla, qué maravilla, yo he podido terminar esta lectura gracias a ella, si no lo hubiera tenido que aparcar y cogerla más adelante. De todas maneras, para el año que viene o el otro, probablemente yo proponga una nueva lectura conjunta de este libro para releerlo, ahora que ya sabemos de qué va, para ver si desde un principio conseguimos enlazarlo todo y entenderla mejor. Pero, no sé, me la esperaba más sencilla, más ligera y es complicada, en serio, es un poco complicada. Bien, esto es todo lo contrario, esto es divertidísimo. Si queréis una lectura ligera para este verano, podéis leeros El Hechicero de la Corona. Así como no recomiendo las puertas de Anubis para verano, este es perfecto. Si he de poner alguna pega, es que, bueno, esto es como un cuento. Representa que es de aquellos libros sobre magia que más se desenganchan de la realidad. Últimamente estamos muy habituados y a mí me encanta que la magia sea muy real. Mira, os los voy a comparar. Es que tengo aquí dos libros que son completamente diferentes y los dos son de magia. Esta, digamos, que está completamente arraigada a la realidad. Esto es para que tú creas que la magia realmente puede existir y aquí no. Este es el típico cuento que dices, mira, de magos y tal y hago este hechizo. O sea, este es muy divertido. Hay muchos enredos y, bueno, está muy bien. Y este no. Este es muy serio, es muy real y yo lo he disfrutado muchísimo. Pero bueno, vamos con este, El Hechicero de la Corona. En El Hechicero de la Corona nos encontramos con nuestro protagonista que es este, que es el nuevo Hechicero de la Corona. Representa que ha heredado ese título de lo que era su, de quien fue su maestro. ¿Qué pasa? Que estamos en un Londres victoriano o de regencia, entre regencia y victoriano más o menos. ¿Y qué pasa? Pues que él es de color, él es un don nadie, no tiene título, no tiene nada y, claro, es mal visto y quieren que devuelva el báculo de Hechicero de la Corona. Dicen que él no se merece ese título. Bueno, a ver, yo lo he heredado de mi maestro, él me ha nombrado como su sucesor y, por lo tanto, pues yo soy el hechicero. Bueno, pues por ahí una parte y por la otra tenemos a ella que viene de una familia desconocida, representa que la recoge una señora que tiene como una especie de escuela de señoritas que lo que hacen es ayudarles a limitar la magia. O sea, no está bien considerado ni se permite que las mujeres realicen magia. Ahora, eso sí, si eres de clase inferior lo puedes hacer porque, claro, si tú eres una cocinera y necesitas ese toque de magia para que tu plato te quede bien o eres una doncella y lo que necesitas es un toque de magia para que tu colada quede completamente limpia, doblada y perfectamente todo pulido y todo en su sitio, entonces, ¿qué se te permite? O sea, hay un argumento que de verdad tú dices madre de Dios, pero las que son señoritas no está bien visto, no está permitido que tú hagas magia, ¿qué dices? Por favor. Y en esta escuela les ayudan a cohibir esos poderes y ella, imaginarosla, magia a todo trapo, o sea, todo lo contrario, ella lo que quiere es ser maga, es hacer magia, es no sé qué, bueno, y entonces estos dos personajes se encuentran y suceden cosas porque este chico lo que quiere hacer, se llama Zacarías, por cierto, lo que quiere hacer es precisamente una escuela en la que se permita hacer magia a las mujeres y ayudarlas a crear esa magia y a encauzarla como deberían hacerlo porque encuentra que las mujeres tienen mucho talento, la magia encima se está acabando, está desapareciendo, que esto me recortó muchísimo a Jonathan Strange y el señor Norren y dice no entiendo cómo nos estamos quejando de que la magia está desapareciendo y no permitimos que las mujeres nos ayuden y hagan magia también y entonces él está a favor de que las mujeres hagan magia y tal, bueno, que esta en general está muy bien, ya lo veis, es súper entretenido y esto ha sido una maravilla de lectura, así como a este le he dado cuatro estrellas, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho, he estado a punto de darle cinco, pero bueno, le he dado cuatro porque tiene ese pequeño detalle de que todo me parece muy superficial, no acaba de entrar, no acaba de serme, de ser real, no acabo de creérmelo porque lo he visto todo como un cuento superficial, así muy por encima, pero que está súper, súper bien, yo tengo que leer más cosas de Zen Show y en cambio, este es un premio, es un premio Minotauro y me ha sorprendido porque muchas veces los premios a mí no me gustan, pero es que me llamaba tantísimo este argumento y esto es un chico que, bueno, de entrada tiene padres adoptivos, o sea que no sabemos quiénes son sus padres, pero le encanta hacer magia, quiere ser mago y un día pues llega a su ciudad un tal Houdin que lo toma como aprendiz, le cae en gracia, le enseña ciertas cositas y le da una llave, le dice que volverá y lo quiere como aprendiz, se lo llevará, bueno, vamos, que todo muy bien, este chico está muy animado y de golpe y borrazo surge un personaje que es el cazador de hadas, si no me equivoco, creo que es cazador de hadas y caza a Houdin y entonces cambia completamente la realidad. Nuestro protagonista se levanta un día, su padre no es el mismo, ha cambiado, ve que tiene cosas porque él tiene como una especie de pensión, restaurante, ve que hay cosas que han cambiado, algo de la decoración, algo de tal, lo encuentra todo extraño, un señor al que le tenía mucho aprecio porque le ayuda a conocer a Houdin, no tiene ni idea de quién es Houdin ni de lo que él habla, o sea, el teatro donde actúo Houdin ha desaparecido, un amigo que él creía muerto no ha muerto, o sea, cambia completamente la realidad, dice, ostras, ¿qué ha pasado aquí? no entiende no entiende qué ha pasado, claro, ahora ya no tiene ese futuro que él creía como mago, hasta que llegan un par de personajes a la posada del padre, una condesa con una capa roja y un enano que le sirve como de acompañante a esta condesa y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a buscar cosas, estos dos personajes se dedican a buscar como si fueran grietas en la realidad porque están relacionados con todo el tema de la magia, le ven algo a él, o sea, digamos que contactan estos tres personajes y a partir de ahí, pues, va evolucionando la historia, ¿no? La verdad es que está súper bien, salen un montón de personajes históricos, bueno, tanto históricos como de ficción, porque tenemos como personaje a Hans, Christian Andersen y tenemos como personajes en Battlemarine, o sea, es que incluso a Gepetto, el padre de Pinocho y nos explicará sus aventuras, lo que le pasó realmente con su hijo, con Pinocho y tal, o sea, es que está muy bien, muy bien, muy bien, de verdad, me ha sorprendido mucho, lo he disfrutado mucho, es un libro de aquellos con letra pequeña, no tiene, tiene menos diálogo, pero es tan interesante, tanto, yo os lo recomiendo mucho, 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 de verdad, los últimos años de la magia, apuntados este nombre, José Antonio Fideu, de verdad, genial, la edición de bolsillo, ya veis que es de estas que se desmonta, se me está yendo todo el plastiquito, o sea, bastante pésima la edición, que rabia, que rabia oye, estos de buquet, pero bueno, también es bastante más baratita las cosas como son, y hasta aquí, pues, el resumen de mis lecturas de este mes de julio, la verdad es que no han sido pocas, han sido, a ver, mira, tenemos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez libros, más el relatito de la muerte del Dijin en el Cairo, no han estado mal las lecturas, y bueno, pues nada más, nada más, no tengo más, nada más que explicaros, el próximo resumen ya será de las lecturas de agosto, que además, terminaré bastantes también, así que no os lo perdáis, espero que, verdaderamente, tengáis muchísimo cuidado con este calor, que nos está matando y abrazando, que tengáis un verano maravilloso, lecturas estupendas, y si Dios quiere, nos vemos en siguientes vídeos, un abrazo.